Como vamos a hablar de mundos interiores, ¿podríamos hacer una sutil descripción o un mapa, según tú, de la diferencia entre mente, alma y espíritu, por ejemplo? Porque son palabras que se utilizan y dependiendo de la tradición, los budistas cuando se refieren a la mente, por cierto que han desarrollado un gran conocimiento sobre la mente, yo creo que se están refiriendo a la mente como el alma, pero desde nuestra tradición cristiana diferenciamos entre mente y alma. ¿Podrías hacernos alguna descripción? Sí, el tema es que como todas esas palabras tienen tantas significaciones en diferencia de diferentes, yo en los libros, no en este, pero este es un libro que va más, digamos, a público general, quiero decir que lo que me interesaba era acercar elementos muy útiles en el día a día para el bienestar y por eso, pero en otros libros, de los que tengo que ser un poco más para describir lo que es mindfulness o lo que es la deconstrucción del yo, hablo de que la mente tiene cinco niveles, y yo creo que es una forma muy interesante de percibirlo, la mente, el espíritu, el alma, como quieras llamarlo, tiene cinco niveles. O sea, nuestro cuerpo es sutil. Sí, ahora hablamos un poco de si por los cuerpos van al hígado, es decir que es lo que te permite entender las grandes diferencias que hay entre alguien que medita, sea en la tradición que sea, porque eso no es relevante, y alguien que no medita. Fíjate que mucha investigación de mindfulness ahora va ligada a ver hasta dónde podría llegar la mente del ser humano con entrenamiento, porque se da por hecho que alguien que medita tiene una mente que es absolutamente diferente a alguien que no medita, aunque los dos estén sanos, etcétera, es otro funcionamiento. Entonces, el primer nivel para entenderlo sería la persona que jamás ha meditado, que no medita, que no tiene una actividad contemplativa, etcétera, etcétera. Entonces, él está fusionado, esto es lo que se dice en las terapias de tercera generación, que son todas las que tienen que ver con la meditación, y ahora son, digamos, muy importantes en la psicoterapia. Es decir, uno está fusionado, atrapado con sus pensamientos y emociones. Entonces, siente que es sus pensamientos y emociones, siente que no hay diferencia. Si los pensamientos y emociones son agradables, está contento, si son desagradables, está triste, pero no puede controlarlos. Es como víctima de lo que está apareciendo en su mente. Es una identificación con tu... Y el yo sería un yo biográfico. Es decir, como yo estoy hablando continuamente conmigo mismo, el diálogo interno es un tema muy importante en todo lo que es meditación, esa charla que mantenemos con nosotros mismos. Pues claro, yo me voy recordando a mí mismo que soy psiquiatra, que soy español, que tengo tal ideología política, religiosa, y entonces mi yo está identificado con unas 50 etiquetas que me identifico con las que me voy peleando. Si tú insultas a mi país o a mi religión, a mí lo que sea, pues me he enfado contigo porque estás atacando unas etiquetas, desafiando con las que mi yo se identifica. Ahí funciona el 90 y tantos por ciento de la humanidad. Es una base para problemas interpersonales, guerras y lo que haga falta. Si empiezas a meditar, la meditación lo que produce es una especie de decisión en la mente, una sensación de que hay un observador, un testigo, lo que tradicionalmente se ha dicho en las meditaciones, en psicología se llama metacognición, es decir, observar el proceso mental, de manera que tú ya te vas separando de pensamientos y emociones. Esto hace una diferencia radical, porque ya no es tan importante el contenido de pensamientos y emociones. Lo que es importante es la relación que mantienes con ellos. Si has conseguido establecer ese observador, da igual que te insulten qué tal, que la emoción sea positiva o negativa. Yo no soy mis pensamientos y emociones, como soy en la primera humanidad, sino que soy lo que observa los pensamientos y emociones. Y entonces se empieza a conectar con esa mente, alma, universal, o como quieras llamar, que es esa sensación. Si sigues meditando, lo que ocurre es que ese diálogo entorno prácticamente desaparece. Esas emociones y pensamientos apenas están surgiendo. Porque tú tienes una sensación de conexión, de bienestar, de paz, que no te afecta tanto todo eso. Ese sería el tercer nivel. Entonces, en la mente prácticamente no hay contenidos, no hay emociones, no hay tal. Y el yo que observa es un yo que ya no es biográfico, es la experiencia directa de la realidad. Entonces, ya te digo que como la ciencia cada vez está entrando más a esto, se observa cuál es el área cerebral del yo biográfico, y del que aparece aquí en el tercer nivel, que es un yo experiencial. Esto es lo que en las meditaciones, en las teorías meditativas se llama Satori, es decir, es ver el vacío de la mente, lo que lo ve no tiene características, no se siente identificado con el género. Es decir, cuando estás en ese estado, yo no me preocupa, no sé si soy varón o mujer, no sé la edad que tengo, por supuesto no tengo ninguna ideología, ninguna procesión, soy la pura consciencia de conocer. Ese es un estado que se alcanza con la meditación, si uno lleva algún tiempo meditando, sobre todo en los retiros es más fácil, y cada vez te produce un cambio en la perspectiva brutal, porque la idea es que ese estado cada vez más se vaya extrapolando a la práctica informal, al día a día. Habría un cuarto nivel, que normalmente se se alcanza también en la meditación, en que descubres la realidad, que es lo que te comentaba antes, y es que la realidad no es que yo estoy separado de todo lo demás, sino que yo y el mundo, el universo dioso, como quieras, somos lo mismo. Es un estado de no dualidad, donde tienden todas las tradiciones. Entonces, por eso, cuando me preguntas el alma, etcétera, etcétera, digamos que habría primero un alma individual, o como quieras llamarlo, una consciencia individual, pero esa consciencia individual se percibe a sí misma individual, porque todavía no ha profundidad suficiente, pero cuando ha profundidad suficiente, es lo que decía San Jaime de la Cruz, que Dios y él son lo mismo, Santa Teresa muero, ¿no? A Yeme donde no supe y... Exactamente, ¿no? San Juan o Santa Teresa, que deseaba morir para unirse, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, ese sería el cuarto nivel, que se pueda descansar en meditación, y luego el quinto nivel sería la iluminación. Sí, el estado... Lo que consiguió Buda, ese pampo. Ah, o San Juan de la Cruz, Santa Teresa, o tal, yo creo que mucha más gente lo ha conocido, no solamente en este edicencio oriental, ese. Esa es una misión que yo tengo, pero ya ves que por eso se va modificando, modificando, yo siempre digo que la mente se modifica con la práctica de la meditación. Entonces, por eso es muy difícil a alguien que nunca ha meditado entender las experiencias de alguien que, por ejemplo, está en tercer nivel, ¿no? Pues, pero, ¿cómo me estás contando? A mí un interno funciona así, claro que no. Porque en la propia práctica, y eso se ha demostrado con la resonancia magnética, cambia las estructuras cerebrales. Entonces, esa mente ya no tiene nada que ver. El cerebro mismo, que es pura física, no tiene nada que ver, porque han cambiado las conexiones.